La CBC hizo un llamado a los vallecaucanos para que durante esta época donde se presentan periodos de lluvias atípicos en el departamento, tomen medidas de prevención necesarias al hacer los tradicionales paseos de olla, debido a que los aguaceros incrementan los niveles en ríos y quebradas. Asimismo, advirtió que en dichas zonas se pueden presentar deslizamientos. El llamado a la comunidad es que tengan la mayor precaución en el sentido del uso de estos sitios donde se pueden generar crecientes súbitas y de esta manera no pueden tener tiempo para hacer una evacuación rápida y pueden correr riesgo sus vidas. Esto lo hemos notificado y permanentemente la CBC está monitoreando todos los cauces, las corrientes, los caudales, para darle unas alternativas o unas voces de alarma, tanto a los municipios. El funcionario hizo un llamado también a que se evite arrojar a los ríos materiales, basuras u otros medios que contaminan sus aguas. Tenemos que llegar a unos niveles menores de vertimiento de aguas residuales a los ríos, tenemos que llegar a un nivel donde no se presenten basuras, ni residuos sólidos, ni desperdicios de los paseos que se hagan, evitar en todo momento las fogatas, las quemas, sobre todo en época de verano. Las autoridades mantienen las alertas en algunos ríos del departamento e invitan a la comunidad a estar atentos para evitar inconvenientes.